No Puedo Evitar No Puedo Evitar El silencio que envuelve tu cuerpo a la mar Tu sonrisa cual bello coral Ilumina en mi vida y no puedo evitar De soñar con tu dulce mirar No Puedo Evitar El pensar en tu linda sonrisa No Puedo Evitar El soñar con tu dulce mirar No Puedo Evitar Que hasta el sol se derrita ante nuestra pasión No Puedo Evitar El amarte no puedo evitar No Puedo Evitar El pensar en tu linda sonrisa No Puedo Evitar El soñar con tu dulce mirar No Puedo Evitar Que hasta el sol se derrita ante nuestra pasión No Puedo Evitar El amarte no puedo evitar No Puedo Evitar No Puedo Evitar No Puedo Evitar